¡Suscríbete al canal! 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 Miren, en estos momentos estamos poniendo ya las puertas con sus respectivas bisagras. Estas bisagras son graduables y estos son los respaldos ya ven, estos son los respaldos que van acá y a clavitos aquí y a clavitos culo 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 culo, ya. Ahora amigos, por fin acabamos de armar este mueble que es un mueble de entretenimiento. Lo compramos en Pomar, el cliente lo compró en Pomar, pero usted lo puede pedir o lo puede comprar online o lo puede comprar en la misma tienda y lo trae. Y ahí está, quedó tus puertitas, acá está el televisor, veamos cómo lo veis. Gracias. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.